DJ Octavio Estoy con la falsedad del tu vivir Donde existe la hipropresía Adverte a ti Donde contemplo solo la luz del tu vivir Y me quedé sin luz Con la hipropresía me quedé sin luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!